Como que tú sigas, levante, 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 levante. ¡Epa! Mira, mira, perdón. Tus tocos me volvieron loco desde el primer día Mirada que me miraba que me enloquecía ¿Qué cosa yo no te daría? ¿Qué cosa yo te negaría? Si estando cerca tuyo amor Un sueño tras sueño, sueño mío Hora tras hora, día a día Beso tras verso, cuerpo mío Que me enloquecen los sentidos Quédate aquí, quédate aquí hasta morir Paso tras paso mi camino Tú eres mi signo, mi destino Prisa, desprisa, mi sonrisa Que al pulso mío more prisa Quédate aquí, quédate aquí Hasta morir No, 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 nocas Sueño que sueño, sueño mío, hora, tres horas, día a día Beso trasverso un cuerpo mío, que me enloquece en los sentidos Quédate aquí, quédate aquí hasta morir Paso, desmanso mi camino, tú eres mi signo, mi destino Dízate prisa, mi sonrisa, que al pulso mío pones prisa Quédate aquí, quédate aquí hasta morir Justamente me siente.... Me pongo el brazo verde... Undo machuición.... No se me quede con la palma Tu perfume en el toqueador y en el espejo que no ves Aún con cerebro una sonrisa de ti Una chaqueta con dolor De lejos de tu suave voz Que me hace recordar tu boca Que me repite y aún me quiere Que me hace recordar tu nombre Me falta todo Si tú no estás, me falo del aire Me falta tu aliento, me sobra el infierno Que se ve mi alma por ti Me falta todo Si tú no estás, tuve los sueños Colgar al vacío que tú me dejaste No puedo olvidarme de ti Me falta todo Me falta todo Me falta todo Si tú no estás, tuve los sueños Colgar al vacío que tú me dejaste No puedo olvidarme de ti Me falta todo Me falta todo Ay, 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 ay Ay, ay... Ay, compadrita, mueve el cuerpito Con este ritmo que se ha movido Ay, comadrita, siga bailando Con este ritmo que te he movido Y a la comadre que está bailando Si le vale un trago que yo lo pago Y a la comadre que está bailando Si le vale un trago que yo lo pago Ay, comadrito, mueve el cuerpino Con este ritmo que te he movido Ay, comadrita, siga bailando Con este ritmo que te he movido Y a la comadre que está bailando Si le vale un trago que yo lo pago Y a la comadre que está bailando Si le vale un trago que yo lo pago Ay, comadrita, siga bailando Con este ritmo, sígalo bailando Ay, comadrita, siga bailando Ay, comadrita, siga bailando Con este ritmo, sígalo bailando Ajá, ajá, ajá Buenas Bien Bueno, bueno Gracias Bueno, así ha comenzado el Loco La noche de la Sociedad Belgrano Bienvenidos a todos Gracias por estar y acompañarlo Bueno, Loco, sí Quiero saludar a toda la gente Que ha llegado de Laguna Larga También Gracias por venir Gracias por estar Y quiero saludar Bueno, a todos De a poquito Saludando a Ale ¿Todo bien, Ale? Para mi amigo Ale Es un amigo Bienvenido Gracias por venir Y eso es el fondo de Malvinas, negro ¿Sí? El fondo de Malvinas Gracias por estar Y eso, Barrio Cep Bueno, de a poquito Saludamos a todos Bienvenidos a todos Gracias por estar con el Loco Y elegirlo de esta noche ¿Sí? Bueno, y ahí Malvinas Nueva Italia, negro Nueva Italia Nueva Italia Un abrazo grande Gracias por estar Nueva Italia Gracias por venir Gracias ¿Eh? Vino Daniel Pará Pará que vino Daniel Vino Daniel Hola, negro Vino Daniel Eh... ¿Con quién vino? Solo vino Vino solo Está mi negra ahí Está mi negra Es mi negra Es mi negra ahí Sí, qué sé yo No mire tanto Usted no mire charla Porque no tiene que mirar Está mi negra ahí Blavane Está mi negra ahí Bueno ¿Qué hace la gente De Buenos Aires? Eh... Vamos el martes Negro El martes Para... Hacerme acordar Borro Miércoles, ¿eh? ¿No? Miércoles, miércoles Bueno Hacerme acordar ¿Qué es eso? Bueno, Laurita ¿Todo bien? Bueno Gracias por esa bandera Espectacular Gracias por venir Chicas y muchachos Seguimos con toda la música De ahora en más Que se diviertan Lo mejor para ustedes Lo mejor en nombre del loco Pásenla bien Y viene la música del loco Vamos Ahí va Me ayudan con las palmas hermanos Busco la manera de estar con vos Hago lo que sea Tu sentitud Me imagino tus cariños y alfiel Quiero calmar esto que me da dolor Y no quiero mentirme Engañando lo que siento Creo que tu amor Me estás ocultando Ay, creo que tu amor Me estás ocultando Como yo Quiero que me ames como yo Busco que me sientas como yo Y no encuentro la manera De entregarte mi amor Como yo Yo quiero que me ames como yo Busco que me sientas como yo Necesito que seas parte De mi existencia Prohibido amor Prohibido amor Oh, 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 oh ¡Vamos con tu cine! ¡Ey! ¡Elevante, levante, 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 levante! ¡Eres dueña, mi señora, la chavri, la diosa, la otra chavri, el demonio! Te di la esperanza, te brimé tanto sueño, más de lo que tus ojos pudieron mirar Pero es tan difícil, cuando no cuesta nada, y es más difícil cuando alguien no quiere mirar Por eso cuesta tanto hoy vivir en esta potabilidad Para que nadie reconozca lo que da Te crees dueña y señora, te crees dueña y señora Te crees dueña y señora, dueña y señora ¡Ahhh! ¡La semana simplemente! ¡Espera, te gusta saber! ¡Escúchalo! ¡Vamos! ¡Aquí, marqués! ¡Vaida! ¡Bueno! ¿Cómo tú sigue? ¿Cómo tú sigue? ¡Vámonos! ¡Me quedé con la palma! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, locos! ¡Un, dos, tres, vaca! ¡Ey! Siempre me hablabas del amor Y de lo bueno de la vida Con un te amo o un te quiero Acompañabas tus caricias Pero no entiendo que paso Parecía tu amor sincero Y me tuviste que engañar Con la misma sangre que yo tengo No hubieras sido otro hombre Tal vez quizás lo entenderías Y te tuviste que fijar En mi hermano que ironía Tú me robaste el corazón Hoy por tu culpa no me macho No aguanto más la situación Del que te tenga en sus brazos Y me robaste el corazón Ahora no vengas a dejarlo Y por jugar con el amor Hoy tú y él Van a pagar Y me robaste el corazón 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 Hoy por tu culpa no me macho No aguanto más la situación Del que te tenga en sus brazos Y me robaste el corazón 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 Me matan los celos, porque no estás a mi lado Me matan los celos, y estoy desesperado Me matan los celos, ella me tiene abandonado Ella me tiene abandonado, ay No como, no como, no salgo, no tomo, no tomo, no como, no salgo ¿Por qué? Me matan los celos por ti Me matan los celos, me matan los celos porque todavía te quiero Me matan los celos por ti Me matan los celos, me matan los celos porque todavía te quiero Te quiero No me entiendo, no me entiendo, no me entiendo Decime cómo será Me matan los celos, porque no estás a mi lado Me matan los celos, y estoy desesperado Me matan los celos, ella me tiene abandonado Ella me tiene abandonado, ay No como, no como, no salgo, no tomo, no tomo, no como, no salgo ¿Por qué? ¿Por qué? Me matan los celos por ti Me matan los celos, me matan los celos porque todavía te quiero Me matan los celos por ti Me matan los celos, me matan los celos porque todavía te quiero Te quiero Vámonos y me espilen con la palma, vamos, vamos, vamos Ven aquí a bailar y escúchame, quiero que tú bailes para yo volver Ven aquí a bailar y escúchame, quiero que tú bailes para yo volver Quiero que bailes conmigo toda la noche, quiero que bailes conmigo toda la noche Vamos haciendo palmas, vamos haciendo palmas, vamos haciendo palmas Quiero que bailes conmigo toda la noche entera, quiero que bailes conmigo toda la noche entera Vuelves y vueltas alrededor buscando un amor por mi corazón Mirando bien esa chica, estoy tremendo, estoy tremendo Mirando bien esa chica, estoy tremendo, estoy tremendo De otra manera, me pone loco de la cabeza De otra manera, me pone loco de la cabeza Y los randones no se me van, no se me van, no se me van Y los randones no se me van, no se me van, no se me van Y los randones cada vez más, cada vez más, cada vez más Y los randones cada vez más, cada vez más, cada vez más Vuelta y vuelta tarde alrededor buscando un amor La chica que esta bailando en esa mesa De modo de una manera me pone loco de la cabeza Y los randones se me van, se me van, se me van Y los randones cada vez más, cada vez más, cada vez más Así no, así no diría, bien talento, así no Chicos seguimos con toda la música del loco Hay más para esta primera parte, no, impresionante Quiero dedicarle a la gente de San Fernando que también ha venido Gracias por venir, gracias por estar, San Fernando era negro, sí Y eso, mi negra, pará, 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 pará Río Tercero puede ser, pará, 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 que no te veo No tengo luz, no tengo luz Chicos, ¿puedes poner un poquito de luz en la pista? Ahí está, ahí está, gracias Y eso es observatorio, ahí está, observatorio Oña, Oña, gracias por venir Hortensia, también gracias por... Pará, ya voy llegando Río Segundo, sí ¿Qué hace el negra acá? Río Segundo, un abrazo grande Gracias por venir, gracias por ponerme luz Río Segundo, y eso era negro, pará, ya me voy a acordar de ti Eh, Villadela, ahí está, Villadela, gracias por venir, Villadela Gracias por estar, Carly de Balnearia ¿Y diste solo, Carly? ¿Solo? ¿Dónde está la negra? Ahí está, ahí está, no, perdón, perdón Pregunto, ¿cómo está negra? ¿Todo bien? Bueno, Carly de Balnearia Y ella, y ella, claro Y ella, le pongamos ella ¿Sí? No me hagan hablar más Bueno, por allá, cervecero también Diego Comba 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 Y unos amigos que han venido Bueno, perdió Comba y unos amigos que han venido Gracias por venir ¿Qué? Vení, Manuel Manuel, vení, vení Manuel Vení Manuel, fíjate allí Mientras yo saludo Para la gente, Nueva Italia Nueva Italia Mientras yo saludo Yanni y Romy Yanni y Romy Bueno, Yanni y Romy Gracias por venir también Gracias por estar, vení Quedate conmigo Esto es lo que se viene de loco, eh Temazo Escucha Tengo una flor de ti saber Tengo un suspiro que nace Tengo un beso de ti sin usar Tengo tu respirar Tengo un espacio donde guardo tu corazón Tengo una tierra donde tengo tu caminar Tengo algo más allá Tengo muchas otras cosas de ti que no se pueden encontrar No te puedes ir No te ves volar No dejes caer en ti A la soledad No, no, no No te puedes ir No te ves volar No dejes caer en ti A la soledad No, no, no Tengo una flor de ti saber Tengo un suspiro que nace Tengo un beso de ti sin usar Tengo tu respirar Tengo un espacio donde guardo tu corazón Tengo una tierra donde guardo tu corazón Tengo una pierna luz Tengo tu cabidad Tengo algo más allá Tengo muchas otras cosas de ti que no se pueden borrar No te puedes ir No te ves volar No dejes caer en ti A la soledad No, no, no No te puedes ir, no debes volar, no dejes caer ni a la soledad. No te puedes ir, no debes volar, no dejes caer en mi a la soledad. No te puedes ir, no debes volar, no dejes caer en mi a la soledad. No, no, no. No te puedes ir, no debes volar, no debes volar, no debes volar, no debes volar, no debes volar. Hoy sobre mi aguada, hoy sueño con tu cara, cuando me despierto ya no encuentro nada. Y que me marchara, cuando yo te amaba, y ahora ya no puedo, mírarte a la cara. No me mire, no me hable, que mi corazón sea muerto. Oh, 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 oh No me mire, no me hable, que mi corazón sea muerto Cobarde, cobarde, cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Sigue, 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 sigue ¡Buenos! Bailalo Coyole Cibetumita Cabezón Vives esperando que tu amor te vuelva a amar Él no se imagina que tu amor la tende a estar Sueña que el diame como el oscuendo Donde un hombre ama y cuida lo eterno Ay querida, tu querida, este amor no te está esperando Tu querida, tu querida, este amor te está matando Solo él quiere nada más que tu cuerpo Mírame de frente, te diré lo que yo siento Ay querida, querida, ser tu amigo y ya no puedo vivir Querida, perdón Vamos bailando Soy yo, Pupi, soy yo Perdón, perdón Querida, querida Querida, querida Ay querida, querida Ser tu querida, ser tu amigo y ya no puedo Querida, querida Déjame amarte un momento Perdón La piena Away Guarda 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 ¿Qué hicimos? Por otras No sé si qué te No sé si qué te No sé si qué te ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos Katy de Baniarias Hermanas Para el Gato Liga Para el Ponte Por supuesto Yo no podré alcanzar y darlo todo por ti porque eres para mí lo que nunca presentí. Y podré construir amigos de los demás porque eres mi soñar, mi sonrisa y mi cantar. Construiré nunca un mundo entero al fin ilusiones, castillos en el aire por ti. Y la soledad no existe más porque venas de mi vida de ternura y alegría. Y la soledad no siento en mí porque siempre tu recuerdo que estás conmigo aquí. Eres mis noches, eres mis días, eres tú la locura mía. Eres mi aliento, eres mi abrigo porque a partir de ti sé que he vivido. No, a ver, seguí, 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 hacemos la pista, hacemos la pista, hacemos la pista ahí, me hacen la gamba ahí. ¿Qué mujer tenés ahí vos? ¿No tenés ninguna mujer? Aplica ahí, vamos, pecha, pecha, vamos, ebe, ebe, abózalo, pecha, vamos, vamos, pelú, pelú, hacerme la gamba, vamos, vamos, haciendo la pista ahí, vamos, 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 armemos el baile, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, pecha, para nomás, ¿no van a hacer la pista? ¿No vamos a la pausa? Bueno, entonces, ahora sí, vamos, ahora está, a ver, para que no vea una mierda, vamos, negra, pecha, pecha, vamos, vamos, despacito, suave, gente embarazada, los niños, al costado, de los cuerpos, ahí, vos, vos, hace la pista, ¿con quién vas a bailar vos? ¿Con quién querés bailar? Acá hay un montón de mujeres ahí, vení, baila, vení, 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 seguí, 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 señorita quiere bailar, ahí, vos, vos, vos querés bailar, ahí está, mirá, 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 a ver, haciendo la pista, loco, vamos, 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 señorita, mirá el fachón que tiene el hueso, mirá, eh, bailá vos, ahí está, a la pista, caballero, señora, usted, ¿es casada? No se va a enterar, no se va a enterar, pero no se va a enterar, ahí, vos, vos, ahí está, ahí está, la señorita quiere bailar, a la pista, allá, aplica vos, meten el pecho, meten el pecho, vamos, levante, 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 levante. Ella mintió, ella dijo que me amaba, no era verdad, ella mintió, no me amaba, nunca me amó, y dejó que le adoraran, ella mintió, ella mintió, era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad, ella mintió. Con el corazón desfrazado, dolor provocado, y tanto esenciado, quisiera morirme, mentiras, todo era mentira, palabras saliendo, llamó mi un capricho de mí, y hoy sería, hola, 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 ella mintió, ella dijo que me amaba, no era verdad, ella mintió, no me amaba, nunca me amó, y dejó que le adoraran, ella mintió, ella mintió, era un juego y nada más, jamás, era solo un juego cruel de su vanidad, ella mintió, de todo el amor que curaba, jamás hubo nada, yo fui simplemente uno más que la amaba, mentiras, todo era mentiras, le quedan las huellas, de falsas caricias que me esgrimecían. Tú lo querías, tú lo querías, me engañaste, mentirosa, tú me engañaste, mentirosa, me engañaste, mentirosa, no se quede, no se quede, no se quede, no se quede, vamos, 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 vamos. El amor a mi ha llegado, el amor a mi ha llegado, pero en fin ya me me gustó o no. El amor a mi ha llegado, el amor a mi ha llegado, pero en fin ya me me gustó o no. El amor a mi ha llegado, el amor a mi ha llegado, pero en fin ya me gustó o no. El amor a mi ha llegado, el amor a mi ha llegado, pero en fin ya me gustó o no. El amor a mi ha llegado, el amor a mi ha llegado, pero en fin ya me gustó o no. El amor a mi ha llegado, el amor a mi ha llegado, pero en fin ya me gustó o no. El amor a mi ha llegado, pero en fin ya me gustó o no. El amor a mi ha llegado, pero en fin ya me gustó o no. El amor a mi ha llegado, pero en fin ya me gustó o no. El amor a mi ha llegado, pero en fin ya me gustó o no. El amor a mi ha llegado, pero en fin ya me gustó o no. Y que baile toda la noche conmigo, que quiera abrancharme Y el pelo acariciarme, dime que vaya si es buena mujer Y yo solo su amante Yo no soy el celor, yo no voy a depurar velas Yo no voy a decirle a sus ganas de mí, enviarme su cuerpo Yo no soy el celor, yo no voy a robartela Mira yo no voy a depurar velas, no temen tu culparte Yo no soy el celor, yo no soy el celor Yo no soy el celor Yo no soy el celor Mira la mano Arrumar, arrumar No vi nada, no vi Yo no soy el celor Yo no soy el celor Yo no voy a depurar velas Yo no voy a decirle a sus ganas de mí, enviarme su cuerpo Yo no soy el celor Yo no voy a robar velas Así que habla Mira yo no voy a depurar velas, no temen tu culparte No voy a depurar velas, no temen tu culparte Yo no soy el celor No, no, no No, no, no Cuidado presidente No, no, no soy el celor Vamos Flor Yo no soy el celor Yo no soy el celor Sigue, 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 sigue Fíjate 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 No, 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 no Siento una pena el corazón, siento una dulce pena, que me acompañe a donde voy, donde yo voy. Por un amor que se perdió, por eso me partí, tengo una pena el corazón, porque no está tu amor. Siento una pena el corazón, siento una dulce pena, que me acompañe a donde voy. Por un amor que se perdió, por eso me partí, tengo una pena el corazón, porque no está tu amor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, perdón, Residencial América, Residencial 100, un abrazo grande, gracias por estar. Y qué hace allá, Morocha, para, voy a ir por allá, para, 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 que voy a ir por acá. Ahora, ¿cómo que se llama esta chica? Esta chica, ¿cómo se llama? Lourdes. Lourdes. Ah, Úrsula, Úrsula, ¿todo bien? Úrsula. Bienvenida. Y vos, mi negra, yo te digo flequillo, te digo yo. Bienvenida. Bueno. Bienvenida. Y allá está, eh, pará. Ya me voy a acordar de ti, ¿sí? De ti. Escuché, mamá. De ti. Bueno, ya me voy a acordar de vos. Sí. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Vanessa. Danés. Qué lindo nombre. Impresionante. Negra, perdón. Y allá, Flor. Flor, ¿todo bien? ¿Todo bien? Flor, ¿todo bien? Bueno. Me voy para acá. Pará, pará, pará. Por algo me dieron el micrófono inalámbrico para ir del otro lado. Pará. Eh, ¿para quién? Ayudame vos. Ayudame. El loco Pepe. El loco Pepe. ¿Dónde está? Mirá, está la Telma ahí. Telma, ¿te hiciste el pelado? ¿Cómo es eso? Ah, te peinaste. Bueno, ahí está. Telma. Sí, hermoso te queda. Bien ahí. Leíto, el Vandaloso. Leíto, el Vandaloso. El Jory. Vamos. Ahí va. Escuchá lo que viene ahora. Dale, vamos. Ahí va. Escuchá lo que viene ahora. Dale, vamos. Amor. 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 darmá. El Jory. They два tä約 todas las palabras. El Jory. El Jory. Estab wraps y list друзý y te gastamos unos glúdenes con 우리는 individuos. Pero tenemos que nadar contra corriente Pues ahora lucharemos para poder olvidar Y si en el día de mañana yo sabré lo que hay que perder Quisiera con la mía hasta el final Cariño mío, cariño mío, cariño mío Cariño mío, cariño mío, cariño mío Levante, 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 levante ¡Ahí queda! ¡Oh! ¡Alevanta el barco como siempre! ¡Se queda donde! Corribile a él Que fui yo el primero que acarició tu piel Que me amas todavía y si aún estás con él Que solo por despello hoy buscas olvidar Mis caricias y mis besos, corre y cuéntale Que fui yo el primero que acarició tu piel Que convivió en tu cuerpo que a mí me hizo mujer Yo realicé tus sueños y no puedo aceptar Que engañas a tu sentimiento Dile que no puedes apartarme de tu ser Que para siempre serás mi mujer Que tus caricias no le pertenecen Porque me engañas y sabes que Amor sincero se debe dar solo una vez Y aunque despecies mi cariño que yo te entregué Lo has intentado pero no has podido Olvidarme Olvidarme Ay, ay, ay Y borrarme De tu vida Olvidarme Y borrarme De tu vida Dile que no puedes apartarme de tu ser Que para siempre serás mi mujer Que tus caricias no le pertenecen Porque le engañas y sabes que Amor sincero se debe dar solo una vez Y aunque despecies el cariño que yo te entregué Lo has intentado pero no has podido Olvidarme Ay, ay, ay Y borrarme De tu vida Borracho Olvidarme Y borrarme De tu vida De tu vida Un día especial le siento Para olvidarme de ti Quiero ser arena Yo te veo aparecer Sufro de espejismo Que te pone prende a mí Otra lesca de mi vida Sufro de espejismo Que te pone prende a mí Otra lesca de mi vida Yo me he quedado Al desciendo Al desciendo Tu mar he hecho para olvidarme de ti Soy arena Seguro lo lograré Al desciendo Tu mar he hecho para olvidarme de ti Soy arena Seguro lo lograré Voy a calciar de cierto para olvidarme de ti Quiero ser arena donde veo aparecer Sufro desvejismo que te pone prende a mí Otra luzca de mi vida Sufro desvejismo que te pone prende a mí Otra luzca de mi vida Valdeciendo yo marcho para olvidarme de ti Soy arena, seguro lo lograré Valdeciendo yo marcho para olvidarme de ti Soy arena, seguro lo lograré Baila los burgués Cuartelo, cuartelo Baila los burgués Ajá, ya, ya, ya A la cierta Yo marcho para olvidarme de ti Soy arena, seguro lo lograré A la cierta Yo marcho para olvidarme de ti Soy arena, seguro lo lograré Bueno, 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 bueno Ahí, ahí, ahí Se fue Ya venimos, chicos Hacemos una pausa, ¿sí? Ya viene el loco En un ratito nada más, ¿sí? Ya venimos Gracias por esta noche Ya venimos Dale Vamos No le digas Mi nombre Me me siento para el baño 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 Por supuesto Para el amigo Ahí Yo que nunca imaginé Que algún día iba a vivir Esa alegría sentir En mi pecho por ti Que la vida es así Llena y masía al fin Será que cuando llega no espera Será que el amor rompe fronteras Pero el amor tiene estas cosas llenas De amores y de pena Cuando un corazón ya tiene un sentinela Y lo protegerá en el cielo y en la tierra Me duele decirte sí Mentirte que se morir Quiero que seas muy feliz Aunque seas sin mí No le digas mi nombre No me mires así Yo también he sufrido bastante Yo ya, ya no puedo vivir No le digas mi nombre No me mires así De dolor a dolor se hace carle Quiero que seas muy feliz Yo que nunca imaginé Que algún día iba a vivir Esa alegría sentir En mi pecho por ti Que la vida es así Llena y vacía al fin Será que cuando llega no espera Será que el amor rompe fronteras Pero el amor tiene estas cosas llenas De amores y de pena Cuando un corazón ya tiene un sentinela Que lo protegerá en el cielo y en la tierra No le digas mi nombre No me mires así Yo también he sufrido bastante Yo ya, ya no puedo vivir No le digas mi nombre No me mires así No me mires así De dolor a dolor se hace carle Quiero que seas muy feliz Muy feliz No le digas mi nombre No me mires así No me mires así Yo también he sufrido bastante Yo ya, ya no puedo vivir No me mires así No le digas mi nombre No me mires así No me mires así De dolor a dolor se hace carle Quiero que seas muy feliz Quiero que seas muy feliz Muy feliz ¡Eh! 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 Vamos a que nos siguen Con Italia Con mi comandante presente ¿ işte-me espera! ¡Eh! 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 ¡ throwing fin! A mi hermano de fondo De Alvina Como siempre ¡Eh! Báilelo Báilelo Para el oso Para el barri puntozo verde, papá Carab No es nada No es nada way No hay una meta Por la de amor Que a ti ir iguales Son como el sol que refleja en el mar y con él brillan las ales Y del amor que brota en tu piel, que escribe en tu sangre Si tú le dices a esa estrella que hoy tu vida no es tan bella Conventaré que una nube lleva tus velas Y que el amor que es pasajero en una vida no me llena Porque vive, vive diciendo que ella es tu locura Porque vive, vive diciendo que ella es tu locura Eres dueña del deseo, eres mi vida Vive, vive, vive Para el maestro Tocla y su señora, que no estás a verte papá Báigalo, báigalo Me ayudan con la palma en esta parte, vamos Porque vive Ustedes, ustedes Ustedes, ustedes Vamos, vamos Porque vive 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 Vivo 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 ¡Argentinas de decir no! Caminando, caminándote Mi calle que quizá Yo pueda cambiar Esperándote, esperándote Costumbre, argentinas de decir no Mi madre de este chico que ¡Vamos, vamos! Mi madre ¿Qué? ¿Qué te hice escuchar? La música del cuarteto Que en toda corto va a saber bailar ¿Todo bien? La música del cuarteto Que en toda corto va a saber bailar Y si... Y si... Y si... ¡Y si sude Belgrano! Belgrano, te llevo en el alma Una vez más Belgrano Y si... Y si... Y si sude Tallere Tallere, te llevo en el alma Una vez más Tallere, te llevo en el alma Una vez más Tallere, te llevo en el alma Y si... Levanten las palmas ¡Vamo, vamo! Vamo, vamos, vamo, 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 vamo ¡Ey! ¡Ey! Manténgale el cubimiento que es lo que siento, que es lo que siento Manténgale el cubimiento que es lo que siento, que es lo que siento Ahí, 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 ahí Manténgale el cubimiento que es lo que siento, que es lo que siento Manténgale el cubimiento que es lo que siento, que es lo que siento yo soy tu marido tu lindo tesoro duele mi amorcito al que tanto adoro Me siento contento de ser tu marido, casarme contigo, qué lindo que he sido y te quiero, te quiero, te adoro, me adoras, en tus ojos veo inmensas te luchas. Báilero, gózalo, el calivar y aria, ajá, el álbum que sí, que gustazo a verte, a ti, a esta hora. Maridito de oro, tú siempre me dices, siempre me comprendes, no, no me contradices, que gustazo a verte, de verdad. Aunque soy marido, también soy tu amigo, cuando tú te apliques, siempre estoy contigo, ay, te quiero, te quiero, por ti soy locura, en tus ojos veo inmensas te luchas. La gente de la posada, yo aquí, mi señora, por supuesto, lo sigue, levante, 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 la infidelidad. Un, dos, tres, va, se está cerca con la hora Tienes todo planeado para irte a bailar Y me darás alguna excusa, estás muy convencida Hoy me vas a escapar Esta noche será de trapa, quieres vivir la vida Sin importar el que dirás Andas como un gancho en la noche, provocas a los hombres Eres una mujer fatal, aventurera Ella quiere ser infiel, contigo quiere bailar Ella quiere ser infiel, contigo quiere bailar Ella quiere ser infiel Se está acercando ya la hora Tienes todo planeado para irte a bailar Y me darás alguna excusa, estás muy convencida Hoy te vas a escapar, palma Esta noche será de trapa, quieres vivir la vida Sin importar el que dirás Y si no haces las palmas, me voy a mi casa Me voy a mi casa, aventurera Ella quiere ser infiel, contigo quiere bailar Y nadie quiere ser infiel Y nadie se enterará Y nadie quiere ser infiel Contigo quiere bailar Y nadie quiere ser infiel La infiel Quiere bailar Quiere bailar No se me quede con las palmas Vamos, vamos, vamos Suave Riva, loco Suave Vamos Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone triste desafiando la ciudad Gracias por volver, Jiménez Porque cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Toda la tristeza de mi amor se irá contigo Me olvidarás, me olvidarás, me olvidarás Me olvidarás, me olvidarás, me olvidarás Ahí va Junto de estación lloraré, igual que un niño Porque, porque Porque, porque, porque te vas Porque, porque, porque te vas Es como era la Thelma Uno más, uno más, uno más levantando las palmas ¡Vamos! 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 Quiero divorciarme para descansar La vida descansar La vida descansar Ya me está cansando Mi suegra no me quiere a mi cuñada Y del amor ¡Vamos! ¡Vamos! Y en mi orejo Y en mi torno No me quieres, no sé qué hacer Quiero el abogado, quiero el limón Se lo suplicó, quería casarme Y ahora que salí no quiero vivir Y ahora que salí no quiero divorciarme Maestro, vamos primo, ¿todo bien? Sí, pero hay una palaferita que está cumpliendo años, sí, 18, 18 Ella quiere ser infiel Ella quiere ser infiel Ella quiere ser infiel Contigo quiere bailar Ella quiere ser infiel Contigo quiere bailar Ella quiere ser infiel Bonita la gana, escúchalo Vamos a volverte para el chiqui Bueno, ¿quiere gustar sobrarte? ¿Todo bien o nada? Bueno, ahí nomás Sigo yo chicos, vamos por más Vamos por más No, temazo para seguir Quiero saludar a la gente Hola, la gente de Pará Eso era De Pará, 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 Pará Lo voy a acordar De la terminal Ahí está De la terminal de Onibus Gracias por estar Y tu saingó también Gracias por venir Gracias por estar ¿Qué haces, pirata? O sea ¿Qué haces, pirata, acá? No te conozco, pirata No sé qué haces acá No sé qué haces Sí Ahí voy Pará Ahí voy Pará, pará, pará La terminal Sí Decime Decime, negro Decime, decime ¿De dónde son? ¿De dónde son? Pará, pará Cofico Ahí están Los chicos de Cofico Que han venido Un abrazo grande Kennedy Kennedy Parque República Parque República también Gracias por venir Gracias por estar ¿Qué haces, negra? Parque República Un abrazo grande Gracias por estar No, tantos amigos Vamos por más Vamos por más Sí ¿Qué haces, negra? ¿Todo bien? Bueno Ahí está Escuchá lo que viene ahora No, no, no Escuchá lo que viene ahora ¿Y eso qué es? Santa Isabel Tercera Santa Isabel Tercera Gracias por venir Gracias por estar Santa Isabel Tercera Carlos Paz Carlos Paz también Gracias por venir Argoello Gracias por estar Hola Flequillo Gracias por venir Viniste con la Úrsula Que la Úrsula está flaquísima Gracias por venir Gracias por estar Un abrazo grande Gracias Gracias por venir De a poquito Los saludo a todos Vamos Escuchá lo que viene ahora Vos El sol El mar Y la luna Sabrás Tú verás Como esa estrella No hay ninguna Vamos Como el sol El mar Y la luna Sabrás Verás Como esa estrella No hay ninguna Del amor Vendrás Como el mar Y la luna Del amor Sabrás Tú mi amor Claro de luna Tú sos un gran amor Que me da la vida Eres todo Todo lo que yo más quería Hay de tu amor Que me das caricias No quiero más nada sin ti Tú sos un gran amor Que me da la vida Eres todo Todo lo que yo más quería Hay de tu amor Que me das caricias No quiero más nada sin ti Alí 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 nunca. Yo quisiera que sepas que estaré contigo. Yo quisiera que sepas que estaré contigo. Es un gran amor que me da la vida. Eres todo, todo lo que yo más quería. Hazme tu amor que me das caricias. No quiero mandar sin ti. Jali. Jali. Juli, Juli, Juli. Una vez que me sienta para el Johnny, la mano, que ha venido la mano tanto tiempo, mano. Ya está, ya está. Ah, bueno, bueno, bueno. Me recuerdo más cariñitos. Hermano. Vamos que nos siguen. Mi miradera. Suave. 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 Tío. Y como dicen a ti, si alguien... Que quemaba a su papá. Oh, 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 oh. Bueno. Yo sé que tú me quieres olvidar. Es cosa del pasado que siempre estará. Es piel envuelta en llama sin quemar, que consume tu oxígeno. No. Yo sé que cuando amas no puedes frenar. Es tu oxígeno. Si al mirar tu anillo, yo sé que llorarás. Pensando en aquel. Si al apagar. Palma, palma. Me sigue. Me sigue. Vamos. Bailando porque es... Cuando estés con él, cuando estés con él, piensa que te amo. Cuando estés con él, cuando estés con él, lo sigues engañando. Oh, 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 oh. Vuelveme a querer, no me castigue, me dañe a decir. ¿Cómo se vive con el frío en el alma? Hermano. ¿Cómo le hago sin ti? Sin ti. Oh, pato. Dicen que el tiempo cura todo, pero cien años son muy poco. Porque estoy seguro que aunque pruebes con el mundo, tú vendrás. Porque no sabes ser feliz sin mí. Vuelveme a querer, no me lastime, ¿cómo debo ser? Vuelveme a querer, para romper este silencio cruel, de no saber más de ti. Vuelveme a querer. Vuelveme a querer, no me destruya, ven aquí a decir. ¿Cómo se vive con el frío en el alma? ¿Cómo se vive con el frío en el alma? ¿Cómo le hago sin ti? ¿Cómo le hago sin ti? No me destruyas, ven aquí a decir cómo te vives con el frío en el alma. ¿Cómo le hago sin ti? Sin ti, amor, sin ti, amor, sin ti. Vámonos, se me quede con la palma que se viene lo nuevo. Ven aquí a bailar y escúchame, quiero que tú bailes para yo volver. Quiero que bailes conmigo toda la noche entera. Vamos haciendo palma, vamos haciendo palma, vamos haciendo palma. Quiero que bailes conmigo toda la noche entera. Quiero que bailes conmigo toda la noche entera. Vamos levantando que se viene un tema nuevo. Sé que te amarece, dama, y espero que te guste. Bueno, escúchame un uno. Bailalo, bailalo, San Ignacio. Chico de la iglesia, de las Violetas, por supuesto. De las Violetas, sí, la iglesia de las Violetas. Tanto tiempo, papá. Trata punto, papá. Todo el machacho triste sin tu cariño que va buscando olvido por no llorar. Si el mismo da razones, yo a ti te pido Que me dejes quererte hasta la muerte para quemar ¡Vamos! Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que pienses, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Báilalo, báilalo Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que pienses, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Lo que se viene, cuando se escucha el ojo Báilalo, báilalo No, no, no ¿Todo bien? ¿Cuchillo? ¿Darte? Abre, dame, 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 ¿a qué lado? Sí, se baila Dame de saludo al verde que se hagan por ahí ¡Bueno! ¡Ey! ¡Tío! Por recho en las cantinas Paso las noches Y vivo en cualquier quica Mi decepción Porque no pude nunca Que seas mía Se me ríe la vida Se me ríe la vida y eso lastima mi corazón ¡Vamos! Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que pienses, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que pienses, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que pienses, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré 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 Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor La noche llega con la luna Y te preparas para ir a bailar Sabes que eres la más bonita Y esta noche será sensacional Tu se fue una ropa de moda Y tus amigas esperando estar No hay hombre que ya no te mire Que nadie te invite a bailar No le vayan a hablar de amor Ella solo quiere bailar En la música le hago olvidar Esa penita de amor que tiene en su corazón No le vayan a hablar de amor Ella solo quiere bailar En la música le hago olvidar Esa penita de amor que tiene en su corazón No le vayan a hablar de amor No le vayan a hablar de amor que tiene en su corazón Que la música le hago Esa penita de amor que tiene esa voz No le vayan a hablar de amor que tiene en su corazón Chicos seguimos con toda la música Muchas gracias Hay más para esta primera parte Sí Saludos enormes para la gente que ha llegado de Alto Alberti También gracias por estar Sí Gracias por venir ¿De dónde son? ¿Y eso qué es? ¿San Rafael Negra? Para, para, para Para que voy ¿De dónde son? ¿De dónde? ¿San Nicolás? San Nicolás Ahí está Bueno, para Para, para San Nicolás Gracias por venir San Nicolás Gracias por estar Y tu Zangó también Gracias por venir Gracias chicos Y tu Zangó San Nicolás ¿Qué? ¿De dónde? ¿Yo Frenorte? Bueno Yo Frenorte también Gracias por estar Pará Flequillo Flequillo Yo también te quiero mucho Flequillo Flequillo por favor Flequillo Para la gente de Vicia Libertador Pará Le voy a decir Flequillo Pará Le voy a decir Te espero acá a la derecha Flequillo Te espero acá a la derecha Flequillo Claro Y allá Buenos Aires era ¿No? Buenos Aires Sí Buenos Aires Gracias por venir Buenos Aires Bueno No te olvides que mañana Estamos en Love Disco ¿Sí? Mañana en Love Disco Vayan tempranito Chicos Y quiero contarles Que el próximo sábado ¿Dónde estamos? El próximo sábado El próximo sábado Volvemos al Deportivo Lo dije bien Lo dije bien El próximo sábado Pará Volvemos Porque ya me retan Volvemos al Deportivo El próximo sábado Dije Están todos invitados Están todos invitados Al próximo sábado Y hoy domingo En Love Disco ¿Sí? Con estas canciones Escuchá lo que viene ahora ¿Sí? Escuchá Dale Búsame Una vez más Que la vida se nos va Entre los dedos Y no sé lo que el destino Nos preparará Y vamos hoy Con nuestro gran amor Porque nada en esta vida Es eterno Esperanza en una tarde Sin razón Apriétame Hoy es un día sin mandar más Y que no te asuste la noche Y las estrellas de hoy Se caigan Bésame No tengas miedo En el mañana Porque ahora te puedes ir Y empezar un nuevo amor Por la mañana Y vamos hoy Nuestro gran amor Porque nada en esta vida Es eterno Esperanza en una tarde Sin razón Apriétame Apriétame O te asuste a ti Y que no te asuste la noche Ni las estrellas de hoy Se caigan Bésame No tengas miedo En el mañana Porque ahora te puedes ir Y empezar un nuevo amor Y verás por la mañana Y verás por la mañana Para el banco Son sanita Manía Sigue 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 Levanta 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 Sigue Ahí está Se terminó Y esta vez No quiero más Bendidas Para que No quiero estar Fingiendo amor Crucemos esa línea No queda otra salida Me cansé De amarte Y no hay Solución Me cansé De amarte Y no hay Solución La vida fue Cambiándome No siento tus caricias Como ayer Aquí no hay Otra mujer Y hoy Te estoy Dejando Muy solo Caminando Me cansé De amarte Y no hay Solución Me cansé De amarte La línea Rosial Y no hay Solución No, 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 no En donde tanta vida, tantas ilusiones, disfrutábamos de la felicidad Éramos uno solo, una sola pieza, el uno para el otro, siempre para amar Vivíamos día a día una fantasía, hasta que tuve que enfrentarme con la realidad Y así, sin esperado, me sorprendió el destino Me jugó una trampa tan cruel, que acabó conmigo Desde que ya no está, no soy el mismo, pues cada parte de mí que fue con ella Solo me echó alas, y fue a parar al cielo, y tras su alma, voló mi amor entero Desde que ya no está, no soy el mismo, ya no motivo para seguir viviendo Solo me queda esperar, consumirme, heredando, de orar, desencontrarnos y amarnos de noventud Desde que no estás, desde que no estás, desde que no estás, conmigo mujer Desde que no estás, desde que no estás, desde que no estás, una linda mujer Desde que no estás, desde que no estás, desde que no estás, conmigo mujer Desde que no estás, desde que no estás, desde que no estás, una linda mujer Desde que no estás, desde que no estás, desde que no estás, conmigo mujer Como yo, no queda otra, no queda otra, no hay más Suave, suave Bueno Bueno, bueno Dame esa rosita, dame Dame esa rosita, dame Dame esa rosita, dame Dame esa rosita, dame Es que cuando te veo yo me pongo muy loco Son tus sentimientos lo que pistan al galo Pero que me pongo una de sus ojos y lo que soy Es que tú me bailas como yo más quiero Dame esa rosita, dame Dame esa rosita, suave, suave Dame esa rosita, dame Dame esa rosita, dame Bailalo, bailalo Bailalo porque es guantito Bailalo, 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 bailalo Dame esa cosita, dame, dame esa cosita, dame, dame esa cosita, dame, dame esa cosita, dame, es que yo te quiero cuando puedas tu cuerpo, será tu cuerpito y siempre lo suelto, quiero yo, pero termino a dejarme de ese sueño que es bailar, como, que es lo que yo quiero, dame esa cosita, dame, dame esa cosita, dame, dame esa cosita. Dame esa cosita, dame, 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 aplique, aplique. Ahí te va, con la paloma, la gran señora, la chica del cabechito. Le bate, 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 le bate. Y ahora sí, síguelo ahí. No hay que vivir y todo a bailar, ese ritmo tropical, este baile te hará, tu marca todo contra que hará. A tu cuerpo se adelante y el buen sol se hace hablar, y dando la media vuelta a la suma te gustará. Y dice, Zumba, 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 Zumba. Es un baile bien moderno, que a todos encantará, con el baile de la suma tu cuerpo ejercitará. Debería su teta y a ritmo, solo deja de elevar, moviendo con cinturita la suma te ando a ver. Y dice, Zumba, 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 Zumba. ¡Venga más! ¡Venga más! ¡Venga más! ¡Venga más! ¡Seguido! ¡Levantando la palma, vamos, vamos! ¡Seguido! Tengo miedo de decirte algún día que sos todo en mi vida la más querida, que mi corazón ya no habla de agonías. Si no hacen palma yo me voy a mi casa, salva nuestro amor en pena, salva atrás lo que nos queda, y si solo pudieras decirme que te esperas. ¡Venga! 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 Ya te detenga que no te atrapes mi mala suerte que seas feliz. Esa vez cuando te llevé a tu casa, fue esa vez cuando yo en cuerpo y alma te besé otra vez, te besé otra vez. Y fue esa lágrima aún, y mis palabras, y fue esa vez, el gran amor, a quien le dije. No es la primera vez que llego y tú no estás, presiento que alguien me quita dos horas y aumenta mi soledad. No es la primera vez que cuelga sin hablar, si no haces las palmas yo me voy a mi casa, a aplachar mi camisa. ¡Venga! 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 ¡ Cada beso que me vas negando Y ella de tu boca está robándote Gracias por este baile, loco, la verdad Espectacular No, 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 no No debemos no, no, no No debemos de pensar que todo es diferente Mi momento es como este que daña en mi mente No se pensará el verano cuando cae la nieve Mas deja que pase un momento Y volveremos a querernos tú Tú, aire que despido en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor En cada noche cuando duermes Soy el ángel de tus sueños Y descubro lo que esperan Que sea yo tu único dueño Es un capricho de verte Capricho de verte Capricho 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 de verte Sé que piensas marcharte Ya lo sé Y no te detendré Haz lo que Quieras Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hizo hablar Yo no tengo al No No Ustedes No Serán Hoy Te vas Te vas Seré Un e peero El mundo nunca Alguien sin duda ocupe Tu lugar Am, 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 am Sigue el amor 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 Sigue el amor